Hay una gran diferencia entre religiosidad y evangelio. La religiosidad le enseña a la gente una lista de cosas que deben hacer para mantenerse en buenos términos con cualquiera que sea la divinidad a la que le profesan culto. El problema es que nadie ha obedecido lo suficientemente bien su lista particular de reglas como para estar completamente seguro que su deidad no está enfadada con ellos. La religiosidad no es suficiente. Todo lo que hace es hacer sentir a las personas peor cada vez que fallan. Lo que la gente realmente necesita es buenas noticias, no una diatriba religiosa sobre cuán malos son. Y eso es el evangelio, buenas noticias. El evangelio hizo completamente a un lado la conciencia culpable. Nos declara limpios, perdonados. Nos dice que el Espíritu Santo está obrando para sanar nuestra mente. Lastimosamente, a menudo intentamos convertir el evangelio en religiosidad imaginando equivocadamente que las buenas noticias son simplemente otra condenación del mal en lugar de la declaración de Dios de una nueva creación. La mayoría estamos tan acostumbrados a tener una conciencia culpable que cuando entendemos que hemos sido completamente limpiados del pecado, nos sentimos culpables por no sentirnos culpables. Es como si creyéramos que a Dios le agradamos más si nos negamos a sentirnos perdonados y limpiados. Hebreos 10.19 dice, Así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad, que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable. Estas son palabras de confianza. Confianza para sentirnos como en casa en la presencia de Dios, y no como aplastados bajo el peso de la culpa. Es confianza en Dios mismo, quien nos ama tanto que envió a su Hijo para quitar nuestra culpa y darnos todos los privilegios de hijos amados. No tiene nada que ver con cuán buenos somos o pensamos que somos, sino con la fe en lo que Dios ha hecho. El evangelio gracias a Dios no es religiosidad, es el fin de lo religioso. En las buenas noticias de que Dios nos ama tanto que envió a su Hijo para que sufriera la maldición de nuestra maldad y se levantara de los muertos para que podamos estar por siempre en paz con Él. Gracias.